Bienvenido a un nuevo video en Descubre Cómo Hacerlo, en esta ocasión te hablaré sobre cómo poner tu deporte favorito en tu perfil de Facebook, agrega tus hobbies, acompáñame. No puedo comenzar sin antes mencionarte que todo lo que te hablaré en este video podrás encontrarlo dentro de este artículo el cual presenta mucha más información, te invito que ingreses, el enlace directo estará en la descripción del video. Facebook resulta ser el casillero virtual público que las personas crean y van llenando de información para que todos los demás usuarios vayan conociendo cada vez más un poco de sus vidas y asuntos personales y es que además de chatear, reaccionar a publicaciones, subir fotos, entre otros contenidos, esta red social permite que tengas un espacio personalizado llamado perfil en donde podrás colocar datos referente a ti como tu fecha de nacimiento, tus familiares, las páginas que te gustan, entre muchas cosas más. Pero si te has olvidado de indicar en tu perfil cuál es el deporte que más te apasiona, tranquilo ya que a continuación descubrirás cómo puedes hacerlo. Para empezar debes iniciar sesión en tu cuenta de Facebook. Una vez que hayas hecho esto, lo que tendrás que hacer ahora es presionar en tu nombre de usuario, para que de esta forma puedas dirigirte a tu perfil. Ya luego de que cargue este espacio, deberás seleccionar la opción llamada editar perfil, ya que de esta manera te aparecerá una nueva ventana en donde podrás editar tus datos personales, pero en este caso tendrás que dirigirte a pasatiempos, para luego hacer clic en añadir. Al hacer esto, Facebook te recomendará algunas de ellas, pero si no te identificas con ninguna, entonces puedes presionar en buscar más, para luego escribir en el cuadro correspondiente qué haces para divertirte o cuál es tu deporte favorito. Por ejemplo, se puede colocar fútbol y aparecerán pestañas relacionadas a este deporte. También puedes colocar otro que prefieras. Ahora, vas a seleccionar el resultado del que estás buscando, para seguidamente hacer clic en guardar, para que esto pueda aparecer de ahora en adelante en tu perfil, e incluso puedes agregar muchas otras repitiendo el mismo proceso. Algo que debes tomar en cuenta es que todas aquellas que elijas serán públicas, es decir que no podrás cambiar su privacidad. Sin embargo, tienes que ver el lado positivo, ya que de esta manera tus amigos podrán saber un poco más de ti, e invitarte a practicar una de estas aficiones, ya que se enteraron de ellas gracias a Facebook. Esto ha sido todo, en el caso de que tengas alguna duda, déjala en la caja de comentarios, y no está de más decir que si te ha gustado el video, puedes suscribirte al canal y activar la campana para alertarte de nuevo contenido. No olvides dejar tu like y continúa descubriendo cómo hacerlo. ¡Hasta luego!